Amar Azul Estabas dentro del baile y no lo pude creer Que cuando botas la cola, que cuando botas la cola Todos te quieren comer, esa colita preciosa Que a todos se la mostras, ay no se lo que me pasa Ay no se lo que me pasa, si te veo, se me para Mi corazón mamá, que pensabas? Música Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Música Música Esa colita preciosa, que a todos se la mostras Ay no se lo que me pasa, ay no se lo que me pasa Si te veo, se me para, mi corazón mamá Y los pibes que te gritan, que loba que sos, que loba que sos Y los pibes que te gritan, que loba que sos, que loba que sos Y los pibes que te gritan, que loba que sos, que loba que sos Y los pibes que te gritan, que loba que sos que te gritan, que loba que sos, que loba que sos, y los pibes que te gritan, que loba que sos, que loba que sos.